Yo creo que no me alcanza el corazón para adorarte mi amor por lo buena que tú has sido conmigo Oh, benedicante sin tu voz, no da tu vida a su sabor y esta Dios de testigo Quiero agradecerte por haberme dado tanto amor por comprender toda mi realidad, por asentarme tan cual como soy Con errores y virtudes y gracias por eso te doy Me siento amado, amado de verdad, yo creo que el hombre más feliz yo soy Eres dueña de mi tiempo y de mi vida Eres todo lo que quiero en este mundo Eres bella, dulce, amable y comprensiva Eres todo lo que quiero, eres mi orgullo Contigo aprendí a querer, todo, 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 todo El amor, el abandono, todo, 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 todo También logre comprobar que el amor no es plata ni oro Eres todo lo que quiero, eres todo, 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 todo Por eso te doy a vos Para Santander González Eres todo lo que quiero, eres mi orgullo Eres todo lo que quiero, eres mi orgullo Y que a través de las olas del mar La guitarra de Buitrago se expanda sobre el mundo ¡Eres todo lo que quiero, eres mi orgullo! Te veo como la tianza de ese mar Como la ronza del jardín Como la reina de mi canto Te amo tanto Que como tú no hay otro igual Yo no te puedo comparar Nunca me habían querido tanto Quiero que en la luna me acompañe para ayer vivir Este fue el mar que nació de ti Que con el alma te dedico a ti Huelan mariposas con el viento y se me están feliz Así me siento cuando estás en mí Sencillamente el hombre más feliz Eres dueña de mi tiempo y de mi vida Eres todo lo que quiero en este mundo Eres bella, dulce, amable y comprensivo Eres todo lo que quiero, eres mi orgullo Contigo aprendí a querer Todo, 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 todo El amor, el abandono Todo, 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 todo También lo tendré comprobar Que el amor no es plata ni oro Eres todo, todo, todo Por eso es que yo te adoro Música Contigo aprendí a querer Todo, 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 todo El amor, el abandono Todo, 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 todo Todo, todo, todo